Y vente por favor Ella es el amor de mis amores Ella es la más linda de las dos Ella es mi razón para existir Ella es mi razón para vivir Ella su presencia me hace feliz Su cariño me hace sentir Lo que nunca había sentido Ella es quien domina todas mis ilusiones La que sueña de mi corazón junto a ella eternamente Ella es el amor de mis amores Ella es la masita de las dos Ella es mi razón para vivir Ella es mi razón para vivir Ella su presencia me hace feliz Su cariño me hace sentir Lo que nunca había sentido Un poco con ella Que domina todas mis ilusiones La que sueña de mi corazón Junca a ella eternamente Junca a ella que no siempre está Junca a ella eternamente Junca a ella Oh, no, 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 no Junca a ella Junca a ella San Antonio